Yo voy a hacer un poco más extensa de los 90 segundos. Nos parece muy interesante la propuesta del Partido Popular. Me van a permitir que haga un comentario al Real Decreto 1907 de 1996. En el artículo 1, control sanitario de la publicidad, en el punto 1 está recogido que se controlarán la publicidad y promoción comercial de los productos que se anuncien o presenten como útiles para el diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades. Igualmente, en el artículo 4, prohibiciones y limitaciones de la publicidad con pretendida finalidad sanitaria. Y en este artículo está muy bien especificado, por ejemplo, punto 2, productos que sugieren propiedades específicas, adelgazantes o contra la obesidad. ¿Qué tenemos ahora mismo en la realidad? En la realidad tenemos pastillas, cremas, plataformas que vibran, etcétera, etcétera. Con lo cual, se está engañando y permitiendo que la población esté confundida. Punto 7. Testimonios de profesionales o famosos como medio de inducción al consumo. Tenemos numerosos famosos, numerosos estomatólogos, etcétera, etcétera, invitando a consumos de productos que están confundiendo y engañando a la población. Punto 11. Que no puede atribuirse a los productos cosméticos propiedades distintas a las reconocidas. Todos sabemos los cosméticos, las cremas que nos van a quitar las arrugas en tres semanas o en un mes. Todo eso está permitido. Está permitido con esta ley que estoy enunciando. Como último, está el artículo 6, donde está recogida la publicidad de los centros sanitarios. Y en el artículo 7 hace referencia a la transparencia y veracidad de la información y publicidad sanitaria. Bien, vamos a apoyar esta propuesta. Siempre mejorar es bueno, pero no podemos entender por qué con esta ley no se están tomando las medidas necesarias para que a la población no se le engañe. Se esté permitiendo toda la promoción de numerosos productos de forma engañosa. Cuando tenemos un marco perfecto para que esto no pase. Con lo cual, el Ministerio de Sanidad está haciendo dejación de sus funciones actualmente. Muchas gracias.